Hola a todas y todos, mi nombre es Johanna Fernández y junto con Teresa Godoy dinamizo la línea 4 sobre los retos de la cooperación andaluza en el nuevo marco de financiación europeo 2021-2027. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Itziar por su respuesta y para seguir trenzando ideas, nos gustaría consultaros nuevamente cómo dentro de estas lógicas sistémicas que comentas, la agencia andaluza podría apoyar proyectos comunes entre distintos actores alineados con los criterios europeos de desarrollo y qué acciones concretas en este sentido se tienen previstas para fortalecer el rol de los actores andaluces y la interconexión entre sí que nos comentas en tu respuesta. Por ahora esto, muchísimas gracias. Chao. Chau. 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 Chau.